Tachitos se llaman guairanas, las casitas, son lugares de reposo. Estos techitos fueron hechos y se renuevan cada cinco años porque es lo que duran. Pero estas casitas son lugares de descanso y meditación. Gente que no llevaba ofrendas peregrinando, pues, mencionan que en estos altares uno podía dejar sus ofrendas. ¿Para qué dejamos ofrendas? Para invocar, peticionar o agradecer. Es como los católicos. Hay gente que no va a la iglesia, pero en la casa tienen altares. Esta es una representación de la montaña alta que está atrás. Bien. Pero hay un lugar todavía donde puedo tomar esta forma. Perfecto. Ya yo les aviso en qué punto. Gracias. Guairana. Guairana. Esto es una piedra de oración, donde los que no podían llegar hasta la montaña venían acá y dejaban sus ofrendas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!